Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos. Estamos en una nueva review. Como podrán ver, va a estar llena de color, va a estar llena de nubes, va a estar llena de smileys y mucha, mucha vibra. Vamos a por ella. No podemos hablar de esta segunda colaboración sin antes nombrar a la primera, la cual empezó todo para J Balvin, este artista de reggaetón colombiano, siempre conocido por lo colorido que es, por lo coloridas que son sus colaboraciones también. La Jordan 1 no fue menos, no fue la excepción. Par super polémico, con tantos detractores como fanáticos. La realidad es que es la primera vez que pudimos ver este tratamiento en una Jordan 1. Estos recortes, estos colores, totalmente estridentes. No para todo el mundo, pero un par que sin dudas armó re bueno. Si quieren ver la review completa se la vamos a dejar por acá arriba, pero lo que hoy nos compete no es esto, sino que es la segunda colaboración. Y estamos hablando de la Jordan 2, una silueta que hasta hace un tiempo estaba medio olvidada, medio relegada por parte de Nike, por parte de Jordan, pero que el año pasado se vino con todo e intentaron sacar la flote. Para eso llamaron a J Balvin para que haga una colaboración y siguiendo en la misma línea que la primera, también causó revuelo con esta. Vamos al unboxing. Lo primero que vemos es una caja que si bien el tratamiento es el de la Jordan 2, es decir, con este corte en diagonal, es una caja distinta. Tiene mucho color, vemos esta gráfica del cerebro, vemos los rayitos de J Balvin y todo el resto en color marrón clarito. La caja y que tenga esta forma, que tenga esta gráfica, no es casualidad, no es una idea volada. Este gráfico es el cerebro con el logo de J Balvin porque esta colaboración nos va a hablar de la salud mental. J Balvin es muy conocido por pregonar todos los beneficios de la meditación y de lo importante que es hablar de nuestros problemas y sacarnos todo eso que tenemos encima para poder tener buena salud mental. Algo de lo cual hasta hace un tiempo no se hablaba tan abiertamente en todos lados, al menos los artistas. Vamos a abrir, vamos a abrir la caja. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos es este papel, que no es el típico papel de Jordan, sino que tiene nubes, tiene el smiley, tiene el logo de J Balvin y también todo ese color celeste que va a estar presente en el parque. Y aquí tenemos este Jordan 2 que es simplemente hermoso y único. Es muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente, pero también es distinto a los demás Jordan 2 que hemos visto. Para empezar es la primera vez que tengo un Jordan 2 mío particular que voy a usar. No es una silueta que conocía personalmente, sí he tenido en mano, pero nunca tuve una. Tenía una Jordan 1.5, que es decir una Jordan 1 con suela de Jordan 2, pero esto así tal como se ve es nuevo para mí. El par está lleno de detalles, tiene un montón de cosas que están pasando y como siempre lo vamos a analizar desde abajo hacia arriba. Empezamos con la suela. Tenemos una suela icy, totalmente celeste y importante, es glow in the dark. Si bien no es tan potente como otros pares, es decir como las Nike Dunk SV Mami por ejemplo, la verdad es que si lo dejamos a la noche y estuvieron expuestos a una fuente de luz, se ve bien y brillan en color verdoso. Subimos hacia arriba, tenemos una media suela color blanca, es la media suela típica de Jordan 2. Recordemos que el Jordan 2 es un calzado un poco más lujoso, que se intentaba despegar de su antecesor, del Jordan 1, que estaba enfocado en esos zapatos que se creaban en Italia, pero acá tiene un twist claramente y lo que vemos es otra cosa. Yendo hacia el upper, pasan muchísimas cosas. Vamos hacia el panel delantero. Todo lo que sucede adelante y en los laterales es de suede. Suede color celeste, muy muy suave, muy muy delicado y la realidad, esto es una confesión personal, compré el par y ya estaba marcado. A ver, no es culpa de nadie particularmente, sino que es una manera de decirles que esto se marca mucho. Más siendo que la puntera es de suede y es celeste. Olvídense de que este par quede tal como está, si lo usan se va a marcar y se va a usar. Pero de alguna manera eso es lo lindo de las zapas. También en la puntera, también en los laterales, tenemos toda la costura, que en otros casos es de un bordado simple, ya sea blanco, ya sea negro. En este caso es hilo multicolor. Esta temática del arco iris, de los colores, va sucediendo en todo el par. En este caso en cada una de las puntadas queda pasando del amarillo, al rojo, al naranja y así sucesivamente, pasando por todos los colores. Vamos hacia los paneles laterales y lo que vemos es algo distinto. Parece una campera puffer, de esas de invierno, de esas que son infladas, porque cada panel tiene su relleno, tiene su padding particular, que hace que la zapa sea bastante pesada, que sea chanky y que se vea robusta. No solo eso, sino que están recubiertos en este material que es una especie de tela ripstop, como hemos visto en las Dark Passport o en algún que otro par. Se ve resistente, se ve con material duro. Realmente no creo que tengamos problemas o que se raje. La construcción está bien. Seguimos hacia atrás y tenemos un detalle bastante impresionante, que es toda esta parte del panel trasero. Un plástico traslúcido que deja entrever algunas nubes y el logo de J Balvin en esta carita, en este smiley, que quedan ocultos detrás de ese panel. Quedan un poco borroneados, un poco blurriados. Si vamos hacia arriba, tenemos el logo de Nike. Este sí, está presente en todas las Jordan 2. Y hablando un poco de los cordones, si bien viene con un par de cordones blancos, que creo que le queda muy bien con esta temática del cielo, de las nubes, también trae dos pares de cordones extra, uno celestes y otro verde. Las punteras de los cordones son de color rosa y si subimos un poquito más hacia la lengüeta, nos vamos a encontrar con el Wings logo. En la Jordan 1 está en el lateral, en la Jordan 2, que es el otro par que tuvo Wings logo, recordemos que la Jordan 3 ya no traían, está en la lengüeta. La particularidad es que este Wings logo no solo brilla en la oscuridad, sino que también se enciende. Podemos dejar la luz prendida, podemos dejar la luz pulsando, si hacemos una presión larga, y lo que sucede es que el logo queda prendido. Algo que no tenemos en claro, creo que nadie lo sabe, es que cómo se va a cambiar esta batería, si se puede cambiar o cuánto dura. Esto, si vemos la lengüeta hacia adentro, además de ver este logo, que es como una carita feliz de plástico en color verde, que es el pulsador, no se ve nada más, no tenemos acceso a la batería, no tenemos acceso al botón, por lo cual lo que se infiere es que el día que esto se acaba, se apagó la luz y ya está. Es un poco contradictorio tomando en cuenta que la idea de Balvin detrás de esta luz prendida era iluminar el camino para aquellos que estaban transitando algún momento de oscuridad y poder marcarles como una especie de guía. Veremos cuánto dura, la realidad es que es un detalle que está bueno. Para algunos le puede resultar un tanto infantil, tal vez, porque una luz en las zapas, bueno, no es la primera vez que vemos luces en zapas, pero le queda bastante bien, creo que tiene que ver con la estética del par. Lo que sí sucede es que a mucha gente que va caminando se la aprieta solo. Es al azar, es algo que no es muy controlable, pero bueno, también es parte del par. Si vamos hacia adentro tenemos las plantillas también con la misma temática, con el mismo print de nubes, con el logo de Air Jordan, con la tipografía de Balvin y los rayitos. Este es el par en cuestión. Salió en septiembre de 2022 a un precio retail de, atentos, 300 dólares. Lo que causó que claramente no es un par para todo el mundo, mucha gente lo dejó pasar y terminó en outlets. Afuera de este par se consiguen outlets a 200, 180, 150. Inclusive si vamos a StockX lo vamos a conseguir alrededor de 180 dólares, lo cual es mucho por debajo del retail. Aquí en Argentina salieron en Dionisos, ellos fueron los únicos que tuvieron a la venta el par. Vino toda la curva, vino de pequeños, vino para niños y vino para adultos. El precio fue 300 mil pesos, iba a decir, no, eso hubiese sido una locura, por suerte no. Pero fue de 140 mil pesos. Un precio muy alto, que cuando salió era bastante por encima del retail. Si tomamos el dólar blue unos 330 dólares. A día de hoy con el dólar blue bastante más explotado, unos 280, es decir, por debajo del retail. La realidad es que te tenía que gustar mucho para conseguirlo. Sabemos que los precios están muy volados, eso es para otro video directamente, no es algo de lo cual vamos a discutir. Lo interesante es que entraron y que entraron con algunas cositas más de la colección. Estamos hablando por ejemplo de esta remera de J Balvin que viene con la gráfica, el graffiti, el aerosol. Vino en negra, vino en verde. También vino la gorra como les mostraba desde un principio. En color celeste, con las costuras multicolor. El cerebrito encostado, el logo de Jordan en el enfrente. Un muy lindo detalle. Vinieron medias que también pude conseguir. Y vino un conjunto de una bermuda de jogging y un buzo de jogging que no me gustaron porque eran de toalla, eran medio finitos. Los precios como digo, todos bastante altos, acordes a lo que se cobraba afuera. Pero puntualmente lo que opino es que está muy bueno que hayamos podido tener una colaboración de ese calibre aquí en Argentina. De nuevo, tal vez no para todo el mundo, pero el hecho que llegue hace que nos dé esperanza y que sigan entrando otras cosas. Muy bien amigos, esa ha sido la review. Espero que la hayan disfrutado. Los espero en los comentarios para que me digan qué les pareció. Si la consiguieron, si la querían conseguir, si van a esperar que bajen. La realidad es que a día de hoy, si bien se hizo cola para entrar a la tienda, poder comprarlos, es que en la web están todos los talles de las zapatillas. Todos los talles. Y pasa casi lo mismo con remeras, con los accesorios. Es decir, precios altos resulten que no se venda mucho. Si alguno de esta review lo hizo cambiar de opinión, las quiere conseguir, sabe que al menos hoy se pueden conseguir. Están ahí, las pueden comprar. Y si lo convenció de que esto realmente no vale la pena, mejor. Siempre van a venir más cosas, al menos eso es lo que esperamos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!